¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? Un placer estar con ustedes en su programa Diálogos 21. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Bueno, hoy pues ya como todos los programas tenemos invitados de lujo. Hoy no es la excepción, tenemos con nosotros a la licenciada Verónica Tamés Guerra. Ella va de candidata de alcalde por el municipio de Allende, Nuevo León. Con ella vamos a estar charlando ahorita de diversos temas para que nos acompañe. Bienvenida a Tocayita. Muchas gracias. A tu casa, a tu programa. Es un gusto tenerte acá. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, candidata. Candidata, bueno, platícanos un poco, si me permites, licenciada, platicar un poco de quién es Verónica Tamés. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué te has dedicado? ¿Si tienes hijos? ¿Qué te gusta hacer? Platícanos de ti. Bueno, soy Verónica Estela Tamés Guerra. Nací en Allende, Nuevo León. Estoy felizmente casada. Tengo dos hijos adolescentes, Rafael Sebastián y Valeria Sofía. Y en el año 1996 ingresé a trabajar en la Presidencia Municipal. Ajá. Primero haciendo mi servicio social y después ya quedándome ya permanentemente ahí como trabajadora. Excelente. Ahora en febrero me he jubilado después de 25 años de servicio. Este, un poco más porque ya con el servicio y prácticas y todo que hicimos ahí, bueno, fueron tantitos más de 25 años de servicio. Y tuve la oportunidad en el 2009 ser regidora. Ah, muy bien. Entonces, este, estamos muy empapados en el tema de la administración municipal. Qué padre, qué interesante. Bueno, pues prácticamente ya te conoces de pie a pa, como decimos, de arriba a abajo, todo el ayuntamiento, lo que es, cómo funciona un ayuntamiento. Que es muy importante que hoy por hoy, como tú los, también se conozca esto, porque es el contacto directo con la gente, es la, la ciudadanía lo que busca, pues es a su alcalde, ¿no? Para resolver los problemas. Y pues bueno, en este sentido, este, licenciada, está, tú ya que vas para, para esta candidatura de Allende, platícanos, porque es un, un, este, pues un pueblo mágico, es un pueblo que, pues tú has vivido ahí siempre y que conoces las necesidades. ¿Cómo ves hoy, este, Allende y qué estás proponiendo para que, pues tengan una mejor municipio, que tengan una mejor calidad de vida? Sí, sin duda Allende sí es una ciudad maravillosa, muy bella, este, es un municipio ecológico, tiene, pues la sierra, ahí muy cerca, el río Ramos, y este, pero la verdad es que ahora en los recorridos que hemos hecho, encontramos un contraste de dos Allendes, dos realidades distintas. El Allende muy bien desarrollado, que no le hace falta mucho, y el Allende precario, el Allende que le faltan servicios, el Allende que tiene adultos mayores, este, vulnerables en sus casas, que ahora con la pandemia, pues bueno, todos tenemos que estar un poco más guardaditos, verdad, encerraditos. Este, vemos niños abandonados o que están con sus abuelos en situaciones, pues, de diferentes grados de pobreza, vemos muchas necesidades. Ese es el otro Allende. Entonces, nosotros a lo que nos hemos enfocado, junto con todo el equipo de trabajo que me acompaña en los recorridos diarios por nuestro querido pueblo, este, es en quitar un poco la brecha de la desigualdad que hay entre unos y otros. Es necesario y es urgente. La gente nos los demanda, y sobre todo, pues, quieren un rayo de esperanza, ¿verdad? Sí, sin duda, licenciada. Y esto, pues, tú que estás abanderando con esta buena causa de la esperanza de México, de Morena, de esta coalición, de Juntos Haremos Historia, ¿qué propuestas, este, le dirías a la gente que nos está viendo y qué harías tú al llegar a la alcaldía? Bueno, pues, lo principal, este, es levantar la calidad de vida de los allendenses, definitivamente generando prosperidad y crecimiento. Sí es cierto que lo primero por lo que los ciudadanos quieren que empecemos es por los servicios básicos, que no debiera de ser la prioridad, porque, pues, toda función de gobierno, lo primero, aparte de servir, es ofrecer buenos servicios a la ciudadanía, a la comunidad. Sí, pero bueno, ahora Allende sí se encuentra con muchos problemas de pavimentación, de introducciones de agua y drenaje en muchos puntos de la ciudad, porque ya ha ido creciendo bastante Allende. Este, nos hablan de que hay colonias que necesitan tener, este, su certeza jurídica, sus escrituras, siones, ¿verdad? Este, entonces, esas son las principales cosas a las que nos deberemos de abocar, dar servicios de calidad, en la medida de todo lo posible y de cada colonia o comunidad, ¿verdad? Que es diferente la problemática, ¿verdad? Este, otra de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que es urgente también poner un centro donde estar atendiendo a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. O sea, necesitamos donde se estén monitoreando y que les estén dando seguimiento a los casos. Otra de las situaciones también que nos dicen es que necesitamos hacer un nuevo padrón de la gente que más necesita las ayudas municipales, de las diferentes que se puedan otorgar, que se han otorgado y que, y además de las nuevas que queremos otorgar, ¿verdad? Y entonces, en ese padrón, habremos de poner prioridad en madres solteras, en mujeres viudas, en adultos mayores vulnerables, en niños, en necesidades especiales, este, y en niños abandonados. Excelente. Pues son propuestas muy interesantes porque son grupos que necesitan mucho la ayuda, ¿no? La ayuda de, pues en este caso de ustedes, que son los que han apoyado siempre a su comunidad, a esta ciudadanía. Y bueno, tú como regidora, que ya fuiste también y tienes esa bonita experiencia, porque, pues, se ayuda a mucha gente, se gestionan muchísimas cosas. Cuando tú fuiste regidora, ¿pensaste algún día ser, este, candidata a Allende? En ese tiempo no, la verdad. Este, estábamos tan, tan inmersos en la actividad diaria, ¿verdad? Este, que además, sí, es muy, muy gratificante. Y bueno, siempre, todo mi trabajo ha sido en torno a lo mismo, ¿verdad? A estar, este, pues en las oficinas trabajando. Nunca va a ser igual el trabajar dentro de una administración municipal a después buscar la responsabilidad ya de ser, ¿verdad? Como en este caso, este, la alcaldía, porque te das cuenta, ahora sí, de las necesidades reales. Las que llegan a las oficinas, las necesidades de las que llegan a la oficina, pues, como empleado, no tienes, este, la capacidad de decidir. Puedes opinar, pero no de decidir, ¿verdad? Este, y ahora ya, como candidata a la alcaldía, estamos viendo que la realidad es mucho más dura, ¿verdad? Y que sí hay que redoblar más el esfuerzo del servicio. Claro, son diferentes ópticas, pero sin duda, con la experiencia que tú adquiriste durante todos estos años, pues, te diste cuenta de las carencias, te diste cuenta de, de, pues, de cómo poder hacer un mejor Allende, ¿no? Ahora sí que el cómo sí hacerlo. Sí. Y yo creo que esta experiencia la tienes tú. Sí, sí, bueno, aprendimos, este, cómo canalizar, cómo hacer las vinculaciones, dónde se deben de, de, de tocar las puertas, ¿verdad? Para poder obtener beneficios y recursos que vayan y ayuden, este, al pueblo. Y bueno, pues, sí, eso, eso sí aprendimos. Va muy pegado. Sí, va muy pegado de la mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Licenciada, bueno, licenciada Tocaya. Sí, gracias, sí. Este, Tocayita, cómo, bueno, estamos hablando que ya falta un mes para, para la elección del 6 de junio. Bueno, ¿qué, qué, qué, este, qué les dirías tú a la gente que nos está viendo ahorita, y que te hace diferente de los, de los otros, este, participantes, para que el voto sea a tu favor? Que nosotros no somos políticos, somos ciudadanos, y que tenemos muchas ganas de poder servir al pueblo, servir con honestidad, con un gobierno de puertas abiertas y transparente, donde la rendición de cuentas se hará cada vez que, así lo desee la ciudadanía, todos los ciudadanos de Allende sabrán en qué se gasta el recurso público, en qué es en lo que se invierte. Yo creo que con esas, con esta transparencia, este, podremos hacer mucho más en beneficio de todos los ciudadanos, y habremos de servir con mucha pasión, y con toda la capacidad, y con demasiada entrega. Muy bien. Licenciada, y ahorita, bueno, hemos visto que las mujeres, como dicen por ahí, nos cuesta el doble todo, a las mujeres la política no es fácil, porque lo que ves con la casa, que los hijos y todo, y siempre por ser mujer, pues también a lo largo de la vida, pues, ahora sí que si llegas, ¿por qué llegaste? Si no llegas, ah, pues no sé qué, o si llegas, ah, no, seguramente, pues algo hizo para llegar, ¿no? O si no llegas, no, pues no llegó porque no le sabe, o siempre, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre es muy difícil, y siempre hay esas críticas, este, hacia las mujeres, por eso se ha luchado tanto, de hace muchas generaciones, para llegar hoy, por lo menos, a donde se ha logrado llegar, que aún falta mucho, pero bueno, ahí vamos en el camino. ¿Qué piensas tú de la violencia de género y de la participación de la mujer en la política? Bueno, la violencia de género no debería de existir, todos somos iguales, y las mujeres también, este, demostramos que tenemos, pues, las mismas capacidades, ¿verdad? Que los hombres, y somos echadas para adelante, entonces, no debería de existir. Y que nos den la oportunidad de poder servir, este, que sí lo podemos hacer, lo podemos hacer bien, que somos comprometidas, que somos mujeres entregadas, y que ponemos, pues, a la disposición toda nuestra inteligencia y la pasión con la que hacemos las cosas. Ahorita dijiste algo, yo me acuerdo que cuando he visto mujeres alcaldesas y todo, siempre es, hay más sencillez, más cercanía, más, este, sensibilidad, y digo, con todo respeto para los caballeros, que hay muy buenos servidores públicos, pues, son más de que, pues, más, más, este, son diferentes, ¿no? Sí. Como que más varuras, más, este, más vistoso, diferente, creo yo. Pero, bueno, en tu gobierno, el 6 de junio de ser tú la alcaldesa que todo el pueblo decida, ¿cómo, cómo serás, cómo será tu día a día como alcaldesa? Definitivamente, cercana a la gente. Nuestros recorridos nos hemos comprometido, les decimos que nosotros no hacemos promesas, hacemos compromisos con los ciudadanos, somos de Allende, nos conocen muy bien en el pueblo, y lo que les decimos es que al igual que con todo el equipo de trabajo, habremos de regresar para vernos, este, de frente y poder cumplirle a la ciudadanía. Una de las cosas también que hemos platicado junto con el equipo de trabajo, con los candidatos a regidores y síndicos, es que lo que pretendemos es que además cada regidor o síndico tengan, vamos a dividir el municipio, ¿verdad?, regionalizarlo por secciones, para poder de que así la alcaldesa junto con uno de los regidores o síndicos nos estemos visitando cada una de las colonias y comunidades, ¿verdad?, que nos vaya tocando para poder estar palpando las necesidades reales que hay ahí en cada lugar, para poder dar soluciones efectivas y que Allende crezca. Tu planilla va muy plural, tu planilla está integrada, nos puedes, para que la gente que te está viendo, pues sepa cómo va a ser tu gobierno, tu planilla está integrada por quiénes. Está integrada por empresarios, está integrada por doctores, profesionistas, está, doctores y arquitectos, está integrada por secretarias, por amas de casa, por licenciados, o sea, este, y con paridad de género. Va muy integral. Muy integral, así es. Excelente. Bueno, y pasando un tenor también sobre el mismo tema, bueno, también hay elecciones para gobernador, ¿verdad?, o gobernadora, dependiendo de lo que la ciudadanía elija. ¿Cómo ves, qué podrías decirnos de tu candidata que va en la coalición de Juntos Haremos Historia, de la candidata Clara Luz Flores Carvales? Bueno, pues que en primer lugar la admiramos mucho, que es una mujer sensible, que es una mujer inteligente y además una mujer valiente, este, que en su forma de gobernar ha demostrado su cercanía a la gente, y bueno, ahí están, los hechos hablan por sí solos, este, ha sido tres veces alcaldesa porque, pues, ha dado excelentes resultados. Entonces, estamos seguros que este 6 de junio tendremos gobernadora en Nuevo León. Y sería la primera, ¿no? Y sería la primera gobernadora en Nuevo León, más orgullo aún. Sí, todavía, ¿verdad? Y qué padre, qué bueno, que entre mujeres, al ganar tú también, pues, puedan ahí hacer el 1-2, como le dicen, ¿no? Entre mujeres, este, una gobernadora, una alcaldesa de Allende, ¿por qué no ha habido mujer alcaldesa de Allende? Sí, ahorita, sí, ahorita está una mujer. De acuerdo, entonces sería, bueno, continuarías, pero no un hombre gobernador, entonces ahí habría un muy buen entendimiento seguramente. Seguramente que así será. Qué bueno. Licenciada, y platicanos entonces, bueno, ya nos platicaste más o menos tus propuestas al llegar de alcaldesa, y ya estábamos platicando también de, bueno, todo lo que has hecho y todo esto, ¿no? Pero bueno, también es importante mencionar los programas, este, lo que platicábamos, ¿no? Hay mucha gente vulnerable, hay mucha gente que, pues, necesita el apoyo del gobierno, y también hay que decirlo, a veces, pues, los recursos no alcanzan, con tantas necesidades. Así es. Pero tú, ¿cómo optimizarías esos recursos para llegar a más gentes vulnerables y que pudieras apoyarnos lo más que se pueda? Porque estamos hablando que luego en las gestorías también se requiere muchísimo apoyo porque, pues, no hay dinero que alcance. Entonces, ¿cómo sería esta optimización tuya para ellos? Yo pienso que si los tres niveles de gobierno se homologan, es muchísimo más fácil que fluyan los recursos, ¿verdad? Presentados con proyecto, bien aclarados, ¿verdad? Hacia dónde es, hacia dónde van. Yo creo que es una forma de poder obtener mucho beneficio para el pueblo. Además, estamos revisando y la nómina en estos últimos seis años ha crecido demasiado en el pueblo de Allende. Nosotros lo que estamos proponiendo es optimizarla también y poder bajar el gasto, ¿verdad? Gracias. Poder reducirla y con ello, además que con el ingreso que tiene Allende de gasto, ¿verdad? En el año sí podemos cumplir con muchas de las cosas en beneficio del pueblo, sin duda alguna. Bajar el capítulo mil y con eso también apoyar a estos grupos vulnerables, destinarlos a este programa. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy buena estrategia porque realmente, pues a veces se puede hacer más con menos, ¿no? Definitivamente. Entonces eso es muy importante. Sí. Qué bueno que propone eso, candidata. Bueno, y finalmente me gustaría, pues, que nos dieras un mensaje para toda la ciudadanía que te está viendo en el sentido que tú gustes. Muchísimas gracias. Pues lo más importante es que todos salgan a votar este 6 de junio, que pasen la voz a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos y que lo hagamos con mucha civilidad, con un voto muy razonado. Y estoy segura que llegaremos a la victoria. Salgan a votar el 6 de junio. Voten por la coalición. Juntos haremos historia. Gracias, candidata. Pues te deseamos lo mejor de los éxitos. Dios mediante, ya estaremos platicando de tu gobierno más adelante, después del 6 de junio. Y pues muchas bendiciones porque, pues sin duda, si tienen un buen gobierno, pues todos estarán bien en Allende. Y de verdad, que nuestros parabienes. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Bienvenida. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos pronto vernos en la otra entrevista. Les agradecemos mucho su atención como siempre. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias.